Bueno, hija, acá está la cafetería donde antes tomábamos el lonche, ¿te acuerdas? Esa era cafetería que había adentro, la abril ya está allí, ¿ves? Ahí está el televisor todavía, el mostrador, vamos para acá, mira, mira. Ahí está el servicio social, conociendo la tuberculosis, clávate la mano, y ahí está, mira. Diga, 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 diga.